Así, estamos con la reencarnación. ¿Tú ya te deciste el tuyo vos? Sí. ¿Cuál es? O Marcito Suárez o Siete Cases, los dos. Y si te con Siete Cases. Pero querías vos Siete Cases, mames los dos. No, yo me iba a comer, sí. Ah, bueno, bueno, yo Siete Cases entonces. Está bien. Buenos días a todos los de las tres, ¿eh? Pero ponle, 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 me mata el limón que va a ser Siete Cases el Tucu. Poseído por Siete Cases, ¿eh? Ya me reencarné, ¿eh? ¿Ya estás en personaje? Ya estoy en personaje, ¿eh? Necesito el limón y salgo. Buenos días, los dormilones de las tres. Arriba estamos acá en Vorterix 103.1. ¿Cómo estás, Vero? Hola. ¿Vero? ¿Cómo estás, Romina? Yo soy Romina y vos sos Vero. Yo soy Vero. Acá Romina se vino hoy con un vestido rojo. ¿Cómo estás, Romina? Para el orto, dormí para el orto con mi marido. No lo aguanto mal, a la nena. Qué lindo, Romina. Qué lindo, Romina. Qué lindo. ¿Vero? ¿Te estás comiendo algo? Me parece que estoy embarazada, así que no puedo. Me estoy cuidando ahora. Me llevas el Ebates ácido. Estamos acá en Vorterix. Hasta las 5 de la tarde que llega el Grupo de la Muerte. ¿Por qué no reencarnarte en Bonadeo, en Gatman, en Mercovici? Te vas a visitar los años 40. Estamos acá. Soy Reynaldo 7k. Para todos ustedes, porque soy 7k. Estoy fresco. No dormí, pero estoy fresco. Tengo energía. Está impecable, Reyn. Está impecable. Compongo Romina. Vero. La quiero. Bueno, bienvenidos a todos los remolones de las 3. Qué lindo. Es el 7k. Tú, después de esto, tenés que volver a casa. Sí, hay que volver a casa. Me quiero matar. Fui 7k, se fue un ratito. Perdón que quiera romper este momento romántico. Pero son las 4 de la tarde, puntual. Y bueno, como el Tucu reencarnó en 7k. Esperen, muchachos. Vamos, Tucu Kase. Buenos días. Buenas tardes a los remolones de las 4. Todos arriba. Todos arriba. ¿Cómo estás, Vero? Medio hinchadita. Ya me parece que está creciendo. No, bebé. ¿Cómo estás? Qué lindo. ¿Cómo estás, Fede Yáñez? Bien. Noticias de la Reacción Central. Jugó muy mal. ¿Qué pasó? Basta, Fede. Basta, basta. Romina. Ay, mi marido. Un quilombo. No, no, no. Siempre quilombo. Romina. Tarta de Leones. ¿Vos cómo estás? Los corazones. Los riñones. Basta. Mucha emoción. El clon hace pan para la tarta. Bueno, estamos acá. Son las 16.03 de la tarde. Arrancando como siempre. Los remolones arriba. Está sacando la máquina. Porterix. Y hoy es un buen día, porque si está Mario, es buen día. Están las palomas. Estamos todos. Está el operador. El mudito, rebotando contra los techos. Sacale la pata. Es la nave Porterix. Acá estamos, colegiales, palomas. Todo muy lindo. Para, 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 tú jugás, si te quedás, deja un poquito más de cortina y va jugando con la cortina. Ah, bueno. No habla tan de corrido. Para. Las palomas. Vayamos pintados con sangre de los dos. Pero cansa. Cielo Celeste, Buenos Aires. Siempre. Ay, me acaba de llamar a un juez, pero... Siempre. Romina, quédate ahí quieta, no pelees. Vayamos pintados con sangre de los dos. Pero, pero, viste que, pero, viste que vuelve que está la besi. Ahí lo mando. Acá las chicas, como siempre, se calientan con el pocho. Arriba, los remolones de las cuatro. Y sí, como te digo, cada mañana, en Rosario, tenemos a Rosario Central. Tenemos a Newels. Es un campo de batalla. Tenemos la banda de los monos. Si no se calla, es una revolución de cabeles. Vero, ¿podés recantar un poco? No puedo, me encanta, me encanta. Y dale, Vero. Romina, hola, Pelis. Tucucá, ¿se podés redondeando? Vamos redondeando. Producción. Clarita. Qué buena llegada, Clarita. Siempre. Eso es tú, de más. Ya está, basta. Basta, basta. Nunca dijo eso, Citeca. Nunca. Nunca dijo eso. Bueno, ahí lo tenemos en la foto de Tucucáce, ahí con toda la gente. Y bueno, nos vamos a despedir con el amigo Tucucáce. Eh, que bueno, hoy se ha reencarnado el Tucucáce. Ya no es más tartaglone, hoy es Tucucáce. Es Tucucáce. Y me parece que es un personaje que tiene que volver, la verdad. Sí, sí, sí. Así que nos vamos a despedir con él. Adelante, Tucucáce. Sí, buenas tardes a todos los amigos remolones de las cinco menos cinco. Eh, levántate y camina como un león. Ya están llegando Bonadeo y Gatman, y si están Bonadeo y Gatman es bueno. Guido Berkovich llega más tarde porque pinchó. Para los que decían que Berkovich no pinchaba. Araña maulla como gato. No te gas el león. Sácale el papel, sácale el papel. La Bucanera habla por vos. Sos león. Pero hay algo aún. Te conozco, mi chifús. Hasta mañana a todos. Esto fue. Eh, ¿Getap? ¿Esto fue? ¿Fue Getap? Getap. Su versión ácida. Hasta mañana, Romina. Hasta mañana, Vero. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Está, Romy? Eh, chau, hasta mañana. Tengo que ir a un jugado ahora, me tengo que... Eh, bueno, seguí con tus quilombos, Romy. ¿Vos? Tarta, hasta mañana. ¡Mañabro de las hemorroñes! ¡Vamos! Otro clon hace pan para Tarta. Hasta mañana. Rosario Central viene muy mal. Eh, basta, te vas. Estás despedido. Chau, chicos. Hasta mañana. Que la pasen lindo. Acá con Tucu Kase. Mañana, bueno, le escriben a CTC y le avisan que el Tucu le está robando, por favor. Eh, bueno, que tengan buenas tardes y nos estaremos reencontrando mañana con más A5. Arrancamos un nuevo programa de Getap. Acá con Verónica Gogia. Hola. Con el Tucu Kase. ¿Cómo están, amigos? Y yo que soy Romina Leiva. Hasta las 5. Getap. La fina base sostiene la cabeza, como un cascabel de las afirmaciones. Con la rigidez de un mástil, cuando niega, la gargantilla bordó. Bordó, bordó, bordó. Acá se me cae. La mesada de mármol. Vuelvo al pubis. Una caricia que crece. ¿Cómo estás, rey, hoy? Como una araña amable. Entre las sábanas, piel sobre piel sedienta, las bragas de seda. Ay, me estoy canconeando. ¿Qué pasó anoche, rey? Eh, inspiración, inspiración. Uñas que cuelgan, dificultad para los labios, cuando buscan las orejas, sin índices que señalan nada. Uy, vos pasaste de largo, ¿no? Aros largos. ¿Aros largos? ¿Vos pasaste de largo, rey? Sigo de gira. Aros largos afilados. Como espadas, insignias de rubor, bandejas de mensajes. ¿No hubo fútbol a la noche? Un ratito, solamente. ¿Cómo sube la temperatura acá, por favor? Después venimos para acá. En bases de incirteza, ocultan posibles antojos al amor. Uy, yo no puedo más. Las sandalias tristes, sin los pies pequeños junto a la cama, verticales pedazos. Hubo alcohol, rey, también. Contienen de pudor, dos medidas. Transparencias. Ropa interior. No se puede arrancar un programa así. ¿Cómo seguimos después de esto? Vamos así. Arrancamos con el Tucucase, que arrancó leyendo un poema, como hizo hoy en la mañana. Totalmente. Como todas las mañanas. ¿Cómo están ustedes? Sí, sí. ¿Cómo están? Che, no le está gustando nada que invitemos a un programa exitoso. Me amenazó en muerte de Romina Mangel. ¡Eh! ¡Tanto! Me dijo, te espero en la esquina, la puso en el Twitter. ¿Y vos fuiste, me diste por otra esquina? No, yo le dije, te prefiero esperar al gordo valor en la esquina que vos, Romina. Pero, bueno, nada. Yo le dije, los programas exitosos de acostumbrarse, se los imita. Se cuelgan de las tetas de ellos, sí, bueno. Claro. Es nuestro intento. Vos te colgás las tetas de Castañares, yo de Mangel. Y es bueno si te casas. Yo estoy reencarnado, poseído. Yo no es que me quiero... Yo me siento Reinaldo. No, vos sos Reinaldo. Yo soy Reinaldo. Sin información política. Sin ningún tipo de información política. Me faltan un par de cosas. ¿Viste cuando dije que me iba a reencarnar, pero me dejaron? De a poquito. De a poquito. Ya tiene el arranque ahí con Me Matan Limón, tiene la poesía y ahora va por la política. La política, totalmente. Vamos a tener una nota después, más tarde. ¿Y hacés vos solo? Sí, la escucho solo. Si quieren pueden participar. ¿Tu nombre propio cuál es? Mi nombre es Reinaldo. Mi nombre propio. Reinaldo. Bueno, Tucu Casse después seguiremos con... ¿Cómo no? Vos sabés que cada un rato florece Reinaldo y salimos con todo. Sí, claro. Cuando vos lo pidas. Cuando lo sientas. Totalmente. Cuando vuelva no va a entender nada. Que esto cambió y no se llama más ácido, sino es guetácido. Llega, arrancó, viste. Dijo, hoy me siento un poquito mejor, voy a arrancar. Dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Te digo, me gusta más que Tucu Casse, me gusta más Casse Tucu. Casse Tucu. Está bien, ¿eh? O el Cicu Casse. Cicu Casse. Cicu Casse. Cicu Casse. Cicu Casse. Son exactamente las 14 y 59 minutos con 10 segundos y nos estamos preparando para lo que es el O'Clock de este programa. Como arenga, por favor. Se está preparando ahí, está con todo, con sus papeles, con su máquina, con su pluma, con sus libros. Es un poeta. Sí, sí. Tiene todo, tiene calle. Tiene calle, con su rodetito. Ah, no, tiene más, no tiene más, no tiene más. Pero nada, tiene... ¿Cómo la maneja, eh? Sí, tiene labia, tiene todo. Y bueno, él, nada, se reencarnó, es así ahora. El nuestro medio que se tiene que hacer algunas notas. El original no, el original es así, pero ya vas a llegar. De taquito, de taquito, de taquito. Pero nada, hay que esperar exactamente la puntualidad para que él arengue a las masas y le cambie la tarde, le ponga otro humor, otro color, porque son las 14 y 59 con 55 segundos, 56, 57, 58, 59, 15 horas. Sol en Buenos Aires, sí, sol en Buenos Aires para vos, para mí sale el sol, para el remolón de las 3 de la tarde, vos que te estás levantando, levantate y caminá como un león. Si estás en silla de ruedas, tomá la bajada. Si estás en muletas, movete el remis. Porque nos sonríe Buenos Aires, nos sonríe Rosario, que tenemos el Carlitos y el Negro Almedo. Contana Rosa, Fito Páez. El Che Guevara, Don Ángel Tulio Sof. Estás inspirado, Rey, hoy en día. María Mucháste, que también. ¡Cagando el tapedo! ¡Vamos, tu cúcate! Estás acá, estamos toda la tarde para acompañarte en... ¡Qué tácido! ¡Qué tácido! Romina Tarta, ¿cómo estás? Hola, Rey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Romy, bien? No, bien. ¿Tú un problema de la noche? No pude dormir la noche. ¿Por qué? No, no. Me ha ido otra vez, tuve que hacer todo. Tranquila, Mangel, por favor. ¿Cómo estás, Tarta? ¡Bien, bien! ¡Hay una cosa del corazón que te tengo que contar reñelo! Tranquilo, tranquilo, clonazepam para Tarta nuevamente. Fede Yáñez. Muy mal, Rosario Central, estamos preocupados. Sáquenlo, habla con María Perrone, recursos humanos, flaco, no laburás más acá. Hola, Vero Castañares, ¿cómo ves embarazo con Mili desde Mili, pibe? No se sabe, pero ya se hace cargo. ¿Esa se hace cargo? Ya se hace cargo, así que estamos felices. Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta esto. ¿Cómo estás hoy, eh? Estamos afiladísimos porque salió el sol. ¿Cómo me levantás el viernes, por favor? En Buenos Aires salió el sol, tenemos esta ciudad que nos sonríe, también el puerto, qué lindo el puerto, qué lindo Rosario, qué lindo el gigante de Arroyito, qué lindo, las palomas acá, las mataría todas, pero al sol luce mejor, porque estamos acá, en Quetácido, toda la tarde, para acompañarte, el único, el auténtico yo, el auténtico Reinaldo, 7 case. No, no, Tucu case. Tucu case para los amigos. La nave, la nave del olvido está a la mañana, pero esta nave que arrasa la tenés acá a la tarde. Estamos hasta las 5 de la tarde, con este sol, con esta Buenos Aires, con este Rosario que amamos tanto, Quetácido. Tucu, case. ¿Sí? Tengo un llamado en línea, Tucu case, no sé si lo quiere ir a atender. Ah, Mangel, que no llegaba. No sé, Randazzo, Massa, que nunca atiende. ¿Randazzo Florencio es? No. No sé, pregúntale. Sí, ¿quién está ahí? Mario Pergolini, Tucu. Te tengo que dar una noticia. Te reencarnaste en Pergolini. Sí, ¿vas a ir a trabajar a una radio que tenemos en Quitilipi? ¿Cómo estás, rey querido? Qué alegría tenerte. El auténtico Reinaldo, 7 case. Ahora me decís qué alegría tenerte. Pero sí, lo mío no es una imitación, nada es una reencarnación. Yo me siento Reinaldo. Sí, hijo, sos como un medium, atraes a los espíritus. Pero yo todavía no me morí, no partí, Tucu. Bueno, pero por eso hay que innovar. Estamos en el 2014. Igual, Rey, ¿vos te enteraste cómo fue lo del Tucu case? Ayer hicimos una cosa de reencarnación y le preguntamos al Tucu, el juego era, ¿en quién reencarnarías? ¿En qué personaje vivo? ¿En qué personaje vivo? Y el Tucu dijo, yo quiero reencarnar en 7 cases, porque él tiene todo, dijo. Sí, no sabés lo divertida que es mi vida, Tucu. Cuando empezás a las 4 y media de la mañana, arrancás ahí, mirá. Me parece que no durás un día, Tucu. Rey, pero escuchame una cosa. Esto es un homenaje, más que quiero. Claro. Es un colgarse de las tetas de un programa exitoso, básicamente. Y hoy le pedimos dinero a Pergolini para contratar detectives y ver cómo es realmente tu vida. ¿Por qué no te creemos que sea aburrida tuya? Mirá, yo vivo, suelo decir que vivo en casa de cristal cuando me acusan, me dicen algo, ¿viste? Pero me parece que están un poquito opacos los vidrios, así que mejor no más de los detectives. Si querés te cuento todo, mejor. No es buen momento, ¿no? Te doy la versión, claro, te doy la mejor versión en todo caso. O la mía, o la mía. No, por supuesto que lo tomamos con mucha alegría, pero igual yo estoy tramitando el tema este de la radio de Kittilipi. Sabés que las cosas que no hay que saber es que soy siciliano, ¿viste? Tengo la vida de Sicilia. Sanguínea. La vendetta. Así que bueno, ya sabrás. Rey, ¿cómo? Tenemos memoria. ¿Cómo se lo tomó, lo que más me preocupa, cómo se lo tomó Mangel a esto? Y lo de Mangel era difícil hasta que lo vio. Cuando lo vio aflojó un poco, ¿viste? Que es una chica difícil. Lo único que yo consideré excesivo de lo de ayer es que en un momento el tupo, cuando estaba haciendo la introducción, desde una de las horas como hacemos nosotros, dijo, las quiero. Y yo le temo a la chica, no es que las quiero. Es verdad. Claro, vos tenés que lidiar con Castañeles y con Mangel, el tupo. Es un trabajo ese también. Claro, pero viste que este tupucase que está acá, por ejemplo, le da clonazepana a Tartaglione para que no esté tan emocionado. ¿En el cafecito? En el cafecito. Después cuando Yannis habla más de central, lo despide. Lo van a hablar con perrones de recursos humanos. Seguro. Así que necesito un latiguillo más que me deje Rey, por favor. Para las cuatro, ¿no? Para el de las cuatro. ¿Qué puedo tirar? Tirame alguna. Para la apertura de las cuatro. Y lo que pasa es que es un horario completamente diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, me acabo de levantar la siesta. Por eso estoy con este buen humor. Ah, ¿viste? Son el remolón de las tres, vos. Es nuestro público. Se levanta las tres. Yo soy el dormilón de las tres, exactamente. No, vos tenés que innovar en base a lo mismo porque tenés que innovar. La idea es cuál es darle un poco de máquina a la gente para que no se dan para atrás. Toda la información que damos en general, viste, que es bastante difícil para lidiar. Entonces, la idea central es que, bueno, que la gente sepa que está acompañada y que la vida no pasa solamente por los, no sé, por el precio del dólar o los fondos buitres. También podés estar contento, podés estar bien, encontrarle la vuelta, ¿no? Así que me parece que a la tarde, bueno, ustedes hacen una cosa así, ¿no? Todo el tiempo, tratar de encontrar alegría, como digo yo, en medio del quilombo que es este país. Reinaldo, hablando de encontrar alegría, le estamos buscando una alegría a Mili. ¿Cómo ves la relación Castañar-Mili? Bueno, yo quería hablar de esto con ustedes porque me parece que podemos hacer un aporte a la tranquilidad de Vorterick en general si podemos arrimar esa pareja. Yo creo que sí. Decía que hay dos personas muy estresadas. Matamos dos pájaros un tiro, yo creo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No sé, yo la veo muy entusiasmada a ella, a mí me impresionó mucho, hacía tiempo que no la veía tan entusiasmada con alguien. ¿Sabés si puedo...? Esto no es broma, ¿eh? Esto no es broma. Sí, sí, ¿sabés si...? A mí me parece que hay que propiciar algún tipo de encuentro, no sé. ¿Se puedo confirmar el embarazo o no de Castañares? Bueno, yo se lo pregunté hoy directamente, pero después del corte te contesto, me dijo. ¡Upa! Reencarnó a Majul. Rey, vos que sos escritor de varias obras, ¿qué título le pondrías a esta historia de amor? Ay, a ver... Encuentro chiental que no va a llevar a ninguna parte. Es un buen título. Rey, ¿sabés qué...? Eso si fuera la tragedia, ¿no? Rey, ¿sabés qué? Después de esto, lo que hicimos ayer, ayer anoche Romina Majul me amenazó por Twitter, me dijo, te espero en la esquina, vos decís que ni vaya a la esquina, ¿no? ¿A qué esquina? Porque si es cerca de la calle a ella, es peligrosa, porque va, pero si ya implica ir el 10 o 15 cuadras, no se mueve, así que ya tranquilo. Ah, bueno, bueno. Es demasiado vaga, en todo caso te demanda, ¿viste? No, no. Y te digo que si te demanda a Mangle conseguiste a Stinfale, ¿no? No, sí, olvídate. No, igual, no, Mangle es una gran periodista. Si no te dice, te espero en la esquina a las 9 y 5, 9 y 6 me voy, ya no te banco mucho. No, no, ahora yo te digo una cosa, prefiero, prefiero pelearme con el acero Cali a puño limpio que tener a Mangle enfrente, ¿eh? Es que lo que yo le puse, digo, prefiero que me espere el gordo Valor en la esquina. Totalmente, preguntarle al marido, si no. Reinaldo, estás con un espectáculo nuevo, ¿no? Algo vi por ahí. Sí, en realidad, mira, casi, empezó casi como un juego y ahora, mirá, está mudando toda la seriedad porque además es llena de gente, por ejemplo, para hoy no hay más entradas, creo que la radio ayuda mucho para eso, ¿no? Mirá, una cantante extraordinaria que es Sandra Corizo, que es mi amiga de hace muchos años de Rosario, es una gran cantante, ha grabado un disco con Macía, ha grabado con Lito, es una cantante exquisita, pero no es tan conocida aquí en Buenos Aires y un poco en broma, un poco en serio, me dice, ¿por qué no venís a hacer algo así? Me ayudás con la gente, con la difusión. Y finalmente terminamos armando un espectáculo que se llama El amor muerde, que está bueno, comienza con un video, tiene toda una unidad, son todas las etapas del amor, ¿no? Así que Mili y Vero tendrían que verlo. Hay que ir, hay que ir. No, la van a pasar súper bien, ¿eh? Lo único que me tienen que avisar, porque para hoy no hay una entrada, es un lugar no tan grande, por supuesto se hacen un bar, pero bueno, son canciones y yo les llamo artefactos literarios, mis artefactos literarios y sus canciones, y ahora lo vamos a volver a hacer el 24 y el 25 de octubre, y bueno, la idea es hacerlo hasta que la gente se canse, además eso también le viene muy bien a Sandra, porque la gente se va alucinada con ella, ¿no? Es una cantora, hace bebop en el... es muy, muy interesante. Yo me hago un rap, hago un rap en vivo. ¡Ah, bueno! Me van a ver, me van a ver en mi parte, en mi parte, mi lado B, que en realidad es mi lado A. ¿Hizo falta ensayarlo mucho el rap o salió naturalmente? No, es un texto que yo hago hace muchos años, en realidad, no lo hago mucho en público, pero está escrito en el año, mirá qué viejo, ¿eh? Es de mi primer libro, del 89, de mi primer libro, poema. Sí, cuando venía, cuando el rap estaba pleno. Sí, tiene 25 años ese texto, mirá. No, no, Rey, no te animás en un poquito, ¿no? No, no, acá no, no, imposible, no. Pero ¿sabés qué? Tu Cucase se va a animar, me parece, en algún momento. Sí, 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 sí. Y no es mi lado B, es mi lado Z, así que puede hacer cualquier cosa. Igual, Rey, me imagino vos, un tipo acostumbrado a poner la jeta, digo, a hablar en, bueno, en la radio, en la televisión. Me parece que esto es otra cosa, ¿no? ¿Cómo te encuentras vos haciendo esto que es más artístico con público? No, lo que pasa es que, a ver, yo no soy actor, ni mucho menos, o sea, mirá, ahí me está llegando Sandra desde Rosario, me está tomando el portero, ¿me permiten abrirlo? Sí, abrí, 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 abrí. Che, tenés que hacer un rap, ¿eh? Sí, se viene el... ¿Tenés más? Hola. ¿Me vas a ayudar? Hola. Ahí estamos. Hola, ahí estoy. Sí. Hola, te decía que sí, ¿no? A mí no me da ningún miedo, ya te imaginas, después de tanto tiempo de hablar... Además, esto es medio íntimo, serán unas 60, 70 personas, así que es muy tranqui. Es distinto porque yo no soy actor, lo que hago es leer mis textos, así que... Incluso los sé de memoria, pero sin embargo los leo, porque no quiero que nadie se equivoque que estoy haciendo una actuación. Estoy haciendo mis textos y es más fácil, porque... Qué sé yo, yo escribo, a pesar de que tengo mucha visibilidad como periodista, pero soy escritor y escribo, en el caso de la poesía, desde los 16 años, así que no me hace ningún ruido, es como casi una cuestión natural. Lo que pasa es que, claro, la gente me tiene tan ubicada con el periodismo que se sorprende. Sabés que nunca entendí mucho la poesía, Reynaldo, te soy sincero, pero... se gana mucho, ¿no?, con eso. Sí, no dinero, por supuesto, sí, claro, pero hay que acercarse a la poesía, ¿no? Sí, totalmente, la poesía es un camino de sensibilidad, las mujeres son muy sensibles, mucho más que los hombres en general, entonces, bueno, te ponen una cuerda que está buena, que está bien, sí, sí, ayuda, me parece que sí, por lo pronto. Igual, Reynaldo... Igual, Reynaldo... Tengo un amigo que me hace reír mucho, perdóname con esto, que no se entiende, me dice, para mí lo que haces es ahorrar hojas porque clicas a la mitad, no se entiende un pomo, y no sé, y cualquiera lo puede hacer, eso es lo que me dice él, quizás tenga algo de razón, esa maldad. Igual nos gustaría que vengas un día, Reynaldo, acá a darnos unas clases de todo, pero en especial de mujeres, que no entendemos nada nosotros. Claro, claro, sí, sí, me van a conmover ahora. Pero si algún día, alguna tarde que lo podamos organizar, cómo no, y al Tupo lo vamos a invitar también a que organizarlo porque venga a hacer una apertura de la mañana. Sí, igual te quería proponer eso, si te animás, de 30 segundos, ¿cómo sería una apertura de 7 case con tu Q case? ¿Los dos juntos? Sí. ¿Cómo no? ¿Vamos con el limón? Con el limón, obviamente. Sí, dale, por favor. Ahí está. Arranca usted, maestro, que es el trucho, vamos. Qué pedazo de turro. ¡Bienvenidos, amigos! Bienvenidos a este sol hermoso de Buenos Aires. A todos los que se suben a las 3 y cuarto de la tarde a la máquina Vorteri. A todos los que anoche estuvieron de gira, entonces hoy pegaron una siestita hasta las 3 y cuarto. A todos los que siguen pensando que yo soy yo y el Tupo es él. A todos los que dicen que me poseí en 7 case, que me radiqué en él, pero estoy llegando a la conclusión que somos hermanos. A todos les pido que se levanten temprano y a la tarde en horario de ácido, duerman la siesta. Sí, seguí la gira y seguí de largo, levantate para ácido, nosotros y las palomas te esperamos. Vamos a pararlo acá porque esto va a terminar mal. Para el volvón del Tupo. Ray, muchas gracias por la onda. Un abrazo, chicos. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Chau, saludos a la gente de la mañana también, gente muy capaz de estar en la mañana de Vorteri. Arrancó mal, Tupo Casse. Bienvenidos al sol, mando. Pero bueno, detalle. Así que así pasaba el auténtico Tupo Casse y la imitación 7 case. Bienvenidos los amigos y amigas que se suman a Vorterix a partir de las 8. Estamos en ácido, digo, estamos en Get Up. Lo que pasó ayer en el aire de esta radio es realmente grave. ¿Es grave? Sí. Yo tengo una relación con ellos, la verdad que bastante cercana. Bueno, a la IVA lo vi en vivo y en directo. Con el Tupo hablé un par de veces. Con Emiliano ni siquiera hablé nunca jamás en la vida. Y es loco, ¿no? Porque ya tenemos como algo. Pero, ¿quieren escuchar lo que pasó ayer en ácido con respecto a este programa? Si fue un homenaje o fue destructivo. Una burla. O fue una burla. Quiero escucharlo. He conseguido el material en cassette. Eso sí, no es muy buena la calidad. ¿Tienes un cassette? Sí. Ellos eligen en quién reencarnar. ¿En quién reencarnar? ¿En Cinto Limón? Reencarnar, claro. Mirá, ponen como hacemos acá, ¿no? Todo. Buenos días, los dormilones de las 3. Arriba, estamos acá en Vorterix 103.1. Bueno, decís así. ¿Cómo estás, Vero? Hola. ¿Cómo estás, Romina? Yo soy Romina y vos sos, Vero. Yo soy Vero. Acá Romina se vino hoy con un vestido rojo. ¿Cómo estás, Vero? Para el orto, dormí para el orto con mi marido. No lo aguanto mal. Ay, te hizo bien. Qué lindo, Romina. Qué lindo. Vero, ¿te estás comiendo algo? Me parece que estoy embarazada, así que no puedo. Me estoy cuidando ahora. Me llevas el levotez ácido. Estamos acá en Vorterix. Hasta las 5 de la tarde que llega el Grupo de la Muerte. Vero, las quiero. Bienvenidos a todos los romolones de las 3. Qué lindo. ¿Qué se hiciste acá? Tú como puedes, te tenés que volver a casa. ¿Nunca nos dijiste las quiero? Nunca. No. Este... ¿Yo sabés en quién voy a reencarnar? ¿En quién? Me da miedo. En Mario Pergolini. No me digas. Yo sabía que ibas a decir así. No sale hoy así. A mí me divierte mucho. No sé, discúlame. ¿A vos te divierte? A mí me divirtió lo que hicieron. Me pareció creativo. Lo que dijo, viste, vos decís caminar como un león. Él dijo, son gato. No sé qué. Amantá mi chifú. No sé qué. La vamos a mandar a... ¿Te gusta mucho? No. La vamos a mandar a Verónica Castañares. Estoy reencarnado en Pergolini. Esperá un poquito. La vamos a mandar. Le falta una voz femenina. La vamos a mandar a Verónica Castañares. Quiero aclarar lo del embarazo. ¿A quién nos traemos de ahí? A nadie. ¿A nadie regalados o son caros? Vale, déjame aclarar lo que dijo. Ellos de otra vez me interpretaron un sueño. Sí. El sueño me salió que por ahí estaba. No estás embarazada. ¿O no sabemos? No se sabe. Si llegara a estarlo, sería de Emiliano... No. Sí. Chao. Estamos en Ácido. Digo, estamos en Get Up. Y estamos en Get Up. Digo, estamos en Ácido. ¿Qué tal? Sí, bienvenido a los dormilones de las 16.05. Arriba, porque terminó la obra por hoy. Hasta el lunes no trabajaremos más. Están nuestros amigos de la obra de enfrente ya. Peinados a la cal, dispuestos a reventar el jornal. Toda la calle contenta, porque hoy es viernes. Y sí, tus promesas se quedaron en el aire. Porque estás abriendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juntaron falso amor y lo creíste. El colmo del síndrome es un colmo. Qué lindo que llegara el viernes. Y prontito, solo en un rato, Midi Fest. Y más tarde el Grupo de la Muerte. Ya está Marcelo Gatman. Y si está Gatman es bueno. Pantados al filano rojo. Sí. Vayamos pintados con sangre de los dos. ¡Vamos, Né! La máquina de Vorterix. Siempre. La máquina del tiempo. Siempre. La que lo lleva a Berkovich al año 50. Vayamos pintados con sangre de los dos. Siempre. La temperatura, Romina. No, no sé, esos castañares. Hace calor, hace mucho calor. Hace calor. Sí, acá por lo menos. ¿Qué es lo que pasa Tartaglione con estos días? Que vuelve el calor. Mucho tacto rectal, mucho tacto rectal. No, no, tranquilo Tartaglione, tranquilo, da la inyección. Fede Sáñez. ¿Se va a Ruso de Central? No. ¿Lo rajan? ¿Lo rajan a Ruso? Hay rumores. Y junto con Ruso te rajan a vos. Tomá tirá, Fede. El indio esta tarde se va poniendo a sepia. Si no se calla, es una revolución de clavos de su hija. Con adiós que todavía no llega, pero le dejó el clavo de su hija. Vayamos pintados con sangre de los dos. Estamos acá. Te despedimos hasta las 5 de la tarde. Con más. ¿Qué está? Con más. Siete calces. Con más. Ácido. Ácido. Un efecto.